Bueno, en esta jornada nos acompaña el doctor Sergio Laís Suárez, quien es médico oncólogo, especialista en medicina ayurveda y también es cónsul general de la India en la provincia de Córdoba. ¿Cómo le va, doctor? Bienvenido. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gracias por acompañarnos. A ustedes. En principio, ¿qué es la medicina ayurveda? Porque es un término que muchos de nosotros no habíamos escuchado y bueno, nos interesa que nos cuente de qué se trata. ¿Cómo no? La medicina ayurveda es un sistema médico que proviene de la India, tiene más de 5.000 años, pero está reconocido por la Organización Mundial de la Salud a través de la resolución 5040, es un sistema natural de medicina. No es un sistema alternativo de medicina, es un sistema complementario. ¿Qué significa esto? Que no dejo la medicina moderna por hacer otra cosa. Digamos que la medicina ayurveda coadyuva y ayuda a los tratamientos médicos modernos. Yo nunca debo olvidarme de que soy médico yo también. Entonces, la medicina complementaria no es lo mismo que la medicina alternativa. ¿Y para qué tipo de tratamiento sirve, doctor? Bueno, digamos que sirve para casi todos, pero hoy en día hay como una epidemia en el planeta de estrés. Entonces, la medicina ayurveda tiene una serie de terapéuticas relacionadas con el estrés para normalizar esos trastornos psicosomáticos típicos, como insomnio, ansiedad, ataque de pánico, fatiga crónica, etc. Que están hoy en día en el tapete de moda, ¿no? Sí, sí, sí. Estamos escuchando muchísimo sobre estas patologías, se les puede decir así. Así es, sí. Usted estuvo dictando un curso sobre meditación. Sí, estuve en Chakras de Coria dando un seminario sobre meditación médica ayurvédica, que es un sistema, es una técnica antiestrés que se practica 20 minutos por la mañana y 20 minutos por la tarde, cómodamente sentados, con los ojos cerrados, donde puedo estar en esa posición, y cada vez que hago 20 minutos de este procedimiento, el metabolismo baja al doble que el dormir. Cuando uno duerme, el metabolismo baja a menos 8%, cuando hago esta técnica, baja a menos 16%. Esto quiere decir que cada vez que hago 20 minutos del procedimiento, esto es como si hubiera dormido metabólicamente entre 6 y 8 horas. Eso normaliza el estrés. ¿Qué es meditar y para qué sirve puntualmente? Sí, meditar no es el concepto típico que uno tiene, es que empieza a pensar en las cosas de la vida o en los problemas. No, esto es un procedimiento en el cual se revierte el proceso natural del pensar a través de una técnica individual. No a todos se les da lo mismo porque nadie acumuló el mismo tipo de estrés a lo largo de la vida. Por lo tanto, la condición del sistema nervioso va a variar de persona a persona. Entonces, esta técnica va a permitir revertir la patología del estrés y los trastornos psicosomáticos van a disminuir marcadamente. Doctor, ¿cualquiera puede aprender a meditar? Digamos que sí. El requisito es que tengamos más de 4 años de edad. Cualquier niño a partir de los 4 años de edad puede comenzar a practicar este procedimiento. Y quienes deseen empezar a conocer un poco sobre toda esta temática, ¿cómo lo pueden hacer? Bueno, yo recomiendo que se comuniquen al canal. Vamos a dejar aquí el teléfono de nuestros coordinadores en la zona de Cuyo. Y ahí van a poder estar al tanto de nuestras actividades o pueden entrar a la página del consulado. ¿Cómo es la página? www.consuladodeindia.int.ar Ahí van a encontrar algunas actividades e informaciones. Por último, me gustaría volver sobre esto. ¿Qué tipo de enfermedades son las que ocasiona el estrés? Porque uno por ahí lo menciona y lo pasa por alto, pero realmente tiene un impacto muy grande en la salud. Sí, digamos que la Organización Mundial de la Salud dice que el 80% de las patologías mundiales deben a la acumulación de estrés y a los problemas digestivos relacionados con las comidas. El estrés genera cambios muy desequilibrantes en la fisiología humana y tenemos ansiedad, depresión, angustia, nerviosismo, insomnio, irritabilidad, fatiga crónica, ataque de pánico, disminución de las defensas. Y necesitaría dos programas para decir los nombres nada más de los trastornos psicosomáticos. Bueno, básicamente le diría que casi todos estamos estresados. Sí. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque muchas veces creemos que se debe a otro tipo de cuestiones. ¿Cómo hacemos consciente ese tipo de información de que lo que nos pasa es por el estrés? Sí, hay alguna sintomatología. Una de ellas es que no dormimos bien, por ejemplo. La segunda, me despierto cansado. He dormido 7, 8 horas profundo, pero me despierto cansado. O estoy irritable, o estoy de buen humor, o a las 5 de la tarde se me agotó la energía, o tengo algunos dolores de cabeza, o mis situaciones digestivas no funcionan adecuadamente. Y eso me va a dar un pantallazo de que algo debo estar ajustando en mi rutina para disminuir el estrés. Muy bien, doctor Sergio Lai Suárez, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ustedes. A las horas.